hola qué tal cómo está todo mi gente que me sigue por todas las redes sociales del doctor del crédito de facebook instagram tick tock whatsapp les mandamos un cordial saludo a todos ustedes y pues bueno pues en esta mañana estamos entregando esta preciosa camioneta 2024 está más x5 vamos a hacer las preguntas a nuestra cliente para ver cómo fue que nos contactó cómo supo cerca a nosotros y su experiencia qué tal cómo está cuál es su nombre hola mi nombre es mónica rodríguez si este pues bueno los contacte los por medio de facebook este ha sido una experiencia la verdad increíble ya había tratado de sacar crédito pues al menos como tres veces y no había funcionado con crédito que se vio rápido este si tanto a papeleo tanto tiempo este la verdad no duden en si quieren buscan algo usado algo nuevo este el mejor servicio la mejor atención sin sin duda muchísimas gracias dios me los bendiga muchas gracias por confiar nosotros gracias muchas gracias algo que quisiera agregar para esas personas que nos van a ver por medio de las redes sociales que les diría usted pues bueno que no lo duden que seguro van a salir con algo de aquí algún carro se ocupan no duden en 100% después de siete años de haber estado en canadá y haber tratado aquí está mi camioneta 2024 muchas gracias y a todas las personas que nos están viendo pues ya saben estamos para ayudarnos a todos ustedes 1935 de englinton avenue y estamos aquí para ayudarlos mándanos un mensajito de facebook un mensajito de instagram y así van a salir manejando también ustedes su vehículo muchas gracias los espero pronto que no los bendiga y